Asismed, Marimer, Nidito y Flexa presentan Bebé a Bordo, quinta temporada. Hay un momento en la vida de todos los bebés y de todos los chicos en los que empieza la escolarización, el primer día de clases o la vuelta a clases luego de vacaciones, etc. Y ese momento a veces no es tan agradable, a veces sí es fácil la separación, digamos, de los papis, cuando dicen chau chau, a veces no, a veces cuesta más, entonces tratar con eso es muy importante. La licenciada Geruti Montaner nos habla de esto, tratar este tema es muy importante, tomar conciencia desde la familia para poder encarar esta situación es muy importante, porque en definitiva es una situación por la que hay que atravesar y los niños necesitan ser sobre todo muy contenidos y saber que es parte de la vida, los grandes también tenemos que saber que es parte de la vida. Así que vamos a introducirnos en este tema. Los primeros días de clases en realidad se dan no solamente cuando empiezan las clases en febrero, marzo, sino también a las vueltas de Semana Santa, a la vuelta de las vacaciones de invierno, es decir, siempre que hay un corte es como un volver a empezar. Más en las guarderías y en los niños chiquititos. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos niños que tienen alguna dificultad se llama, lo que tienen se llama ansiedad por separación. Es decir, la ansiedad no es otra cosa que miedo. Tienen miedo a quedarse solos, a quedarse sin sus padres, a que sus padres desaparecen y para ellos desaparecen y ya no les van a volver más. Eso está en su imaginario, obviamente. Es un volver a empezar. No es un retroceso. ¿Por qué no es un retroceso? Porque el niño se tiene que ir acostumbrando a tener esa autonomía en la acción, esa autonomía de poder estar con sus compañeritos, con la profe, a la rutina. Se tiene que volver a reinsertar. ASISMED. Acerca a sus beneficiarios a los mejores médicos, hospitales, centros de diagnósticos y prestadores de servicios de salud. Si buscas atención de calidad, informate cómo obtener los planes más adaptables para vos y tu familia. Conocíle a mando al 288-7000 o enviando un email a planes.asismed.com.py ASISMED. Toda la vida. ¿Nariz tapada? Marimer Aspirador Nasal. Especialmente diseñado para bebés. Higiénico y fácil de usar. Elimina efectivamente el exceso de mucosidad. Para que tu bebé duerma siempre tranquilo. Marimer Aspirador Nasal. Hay niños que se adaptan más, hay niños que se adaptan menos. ¿Por qué? Porque existe un estilo de crianza. Cuando el estilo de crianza es con padres sobreprotectores, el niño va a tardar más. Cuando el estilo de crianza es más permisivo, es más abierto, entonces el niño se va a adaptar mucho más rápido y va a tener mucha más confianza en sí mismo. Va a tener confianza en sus padres y no va a tener tanto miedo. La sobreprotección. O sea, todos los extremos son malos. Ni mucha libertad, ni mucha sobreprotección. Entonces, acá lo importante es el estilo de crianza. Que tengamos a nuestros niños la manera y los recursos necesarios para decirle que nosotros les vamos a buscar a ellos a la vuelta. Que nosotros les vamos a darle esa tranquilidad de qué va a pasar en el después. Porque ellos se quedan con el qué va a pasar después. Eso es lo que más les intranquiliza. Una vez que ellos saben lo que va a pasar, ahí se tranquilizan totalmente y va bien. ¿Qué pasa cuando pasa un mes y el niño no se está adaptando a la escuela? ¿Qué pasa cuándo? Bueno, ahí hay que ver otros factores. Pueden ser familiares o pueden ser escolares. Ahí sí es un signo de alarma. Pero antes de ese tiempo, no hay que alarmarse. Acompañanos en las redes y en YouTube como Bebé a Bordo PEI. Nuestro website www.bebeabordo.com.pi Asismed, Marimer, Midito y Flexa presentaron Bebé a Bordo, quinta temporada.